El haciendo rato hablar, yo no sé lo que haces, cambias el sonido les dará, que las tablas logras de infinidad. Rato, blanco, el camino de tu mamá, rato, blanco, el aromático de su tierra, rato, blanco, el trío de tu amor, rato, blanco, el sol y el piso sal, blanco. El egoísmo como un diálogo, rechazó todo sin gestón, mis son perros, mis malas, y le intercambiarán, rato, blanco. Rato, blanco, hasta que el diálogo, rato, blanco, mi cobertura, rato, blanco, el trío de tu amor, rato, blanco, el amor de todo todo. Yo soy el que toco el porcho, chico, ojo, ojo, asra, todo el mundo, volves esa, como una barbaridad. Rato, blanco, el seguido por sobre, rato, blanco, el cabello de tu mamá, rato, blanco, el aromático de tu mamá, rato, blanco, el aromático de tu mamá, rato, blanco, rato, blanco. Rato, blanco, el suyo, 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 el suyo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!